Muchas gracias, presidenta, honorable asamblea, mexicanas y mexicanos. Gracias, presidenta. Es garantizar la soberanía energética de la nación sobre el litio y demás minerales que resulten estratégicos y necesarios para la transición energética, la innovación tecnológica y el desarrollo nacional. Para ello, se establece la creación de un organismo público descentralizado destinado a la exploración, explotación y aprovechamiento de dicho mineral. Quienes dictaminamos, estimamos que la base constitucional de este proyecto es indudable, pues nuestra carta magna es clara al establecer en su artículo 27 que la nación tendrá todo tiempo el derecho de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En ese mismo artículo se le reconoce a la nación el dominio directo de todos los minerales, incluidos aquellos de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria. Finalmente, y el multicitado precepto señala también que el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible, por lo que la explotación, uso o aprovechamiento de los recursos naturales, incluyendo los minerales, corresponde originariamente al Estado y que si este así lo determina puede explorarlos y aprovecharlos directamente o por medio de concesiones otorgadas a particulares en los términos que fijen las leyes. En dicho tenor, la presente minuta se finca precisamente en el dominio originario que tiene la nación sobre sus recursos para establecer que la exploración, explotación y aprovechamiento de litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, por lo que no estará sujeto a otorgamiento de concesiones en favor de particulares. Por otro lado, las comisiones dictaminadoras valoramos que para la explotación de litio y de su cadena de valor, el Estado mexicano deberá proteger la salud de las y los mexicanos, el ambiente sano y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en apego al marco jurídico nacional y a los tratados internacionales en la materia. Es por todo esto que las comisiones hemos dictaminado el presente dictamen a favor, no sin antes hacer un planteamiento honesto de frente a nuestra nación. Hoy, más allá de discutir una minuta donde se tocará un tema de trascendencia nacional histórica y para las futuras generaciones sobre el dominio originario que tiene la nación, sobre sus recursos naturales mineros, en este caso el litio, es importante definir que lo que estaremos discutiendo es una visión de país y de desarrollo muy distinta. Por un lado, hay una fuerza conservadora que no quiere, que no entiende que este país ha decidido avanzar a la recuperación de su riqueza nacional para el provecho de las y los mexicanos, una visión conservadora que quiere mantener los privilegios económicos de una minoría a costa de los recursos a quienes la Constitución les ha otorgado no solamente el dominio natural después de la Revolución Mexicana, que es al pueblo de México, sino a los hijos nuestros que aún no han nacido. Durante el periodo neoliberal, alrededor del 75 por ciento de concesiones mineras se otorgaron a empresas extranjeras. En el acumulado histórico, más de la mitad del territorio nacional ha sido concesionado a mineras. Durante el periodo comprendido entre 2006 y 2018, la minería extrajo más de mil 59 toneladas de oro, equivalente a casi seis veces lo obtenido en 300 años del periodo colonial. Igualmente logró 48 mil 626 toneladas de plata, más del 90 por ciento que se registró en el mismo periodo anterior. Nada más en el 2015 se extranjeron más de 123 toneladas de oro. Esta riqueza que no se ve reflejada en la vida cotidiana de más de 60 millones de mexicanos en condiciones de pobreza. Hoy el litio se abre como una nueva oportunidad para un nuevo gobierno y a una nueva clase política. Muchas gracias. La nueva clase política que defiende y defenderá en todo momento los intereses de la nación y de nuestro pueblo. Eso es lo que se discutirá hoy aquí. ¿Qué modelo de país queremos y de desarrollo y para quién? Que viva este gobierno progresista y que sea el litio para el desarrollo del pueblo de México. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.